Estamos listos, estamos listos, estamos listos, perfecto Hoy vamos con nuestro tema de Navidad, 24 de Diciembre El título que le hemos colocado es este Un niño, una vida y un sacrificio de paz Lucas 2.13 al 14, le invito para que se coloque de pie y leamos este pasaje Dígale al que está a su lado, vive la libertad en Cristo Dígale, solo ten cuidado De no usar la libertad Como una excusa para pecar Lucas 2.13 al 14, lo leemos en español, lo pueden seguir en su pantalla, inglés y español Irrepentidamente, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Levanta tu mano y comienza a hacer una demanda al cielo en este día Para que Dios hable a tu vida Tú necesitas que esta palabra hable a tu necesidad A tu momento Así que comienza a orar Quiero escucharte orar Maranata Dios, Padre del cielo sobre ti Soca tarraba, tarraba, tarraba Otorobo soca tarraba, tarraba Padre abre los cielos en este día Padre declinamos todo conocimiento humano Nos humillamos ante ti Espíritu de Dios Trae palabra y trae vida Que la palabra de hoy sea viva y eficaz Que nos edifique Queremos valorar la venida de Cristo a la tierra Dios hecho hombre Ese mismo que nos ama y nos entiende Para llevarnos a su estatura por su espíritu So that we can get to his height by his spirit Edificanos Edificanos Enséñanos Teach us A conocer tu voluntad To know your will Gracias Jesús Thank you, Jesus Por haber venido a la tierra For coming to this earth Y por haber venido como lo hiciste And for coming how you did Hecho hombre Como un niño en todo un proceso de crecimiento Hasta el final te entregaste por nosotros Y hasta el final te entregaste por nosotros Te amamos, Jesús Amén 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 Pueden tomar así Ok La época de Navidad es un tiempo hermoso Es hermoso porque es un tiempo de unidad y recogimiento Es hermoso porque uno ve el interés de la gente Por rescatar el amor a la gente cercana Es hermoso ver el interés de darle un presente y un regalo a alguien Es hermoso el interés que la gente pone por su casa Algunos ponen luces o diversos arreglos Que nos dan una sensación de fiesta Pero lo más hermoso Es que en la Navidad todos se enfoquen en Jesús Tal vez no exactamente en sus propósitos al venir a la tierra Tal vez la gente no está pensando en los principios que Jesús vino a predicar Pero es hermoso ver que la gente se acuerda que el que está en nuestro corazón es importante para el mundo Hay quienes celebran la Navidad Para recordar al Jesús que olvidan todo el año Hay quienes celebran la Navidad Para alegrar la monotonía que tienen en su vida todo el año Algunos usan la Navidad Como una forma de resaltar los valores que no practican todo el año Dan el regalo que nunca han dado El deseo de paz que nunca han proferido Hay quienes tampoco celebran la Navidad Tal como decía ahora para no ofender su religión Porque ellos Porque ellos quieren sentirse diferentes No sé por qué pero diferentes Pero es hermoso celebrar el nacimiento de Jesús Poder recordar que Él vino a la tierra en forma de hombre Pero Jesús no vino a la tierra para que le celebre una fiesta cada año Y vivamos el resto de los días de cualquier forma Jesús vino a la tierra para cambiar la condición del Señor Si tú crees en la Navidad Deberías creer en cambios para tu vida En transformaciones Es por eso que el tema de hoy se llama un niño Una vida Y un sacrificio de paz Empecemos por hablar de Jesús como niño El nombre que se le da a Jesús al venir a la tierra es Emanuel Dios con nosotros significa La historia de Jesús en la tierra se inicia como un niño Jesús se sometió al proceso humano para nacer La vida de Jesús en la tierra comenzó de la forma más pequeña que puede existir la vida Una pequeña célula La célula de la Virgen María Con la célula del Espíritu Santo Nueve meses de gestación en el vientre de la mujer Un parto con todas las condiciones para que el bebé naciese Nueve meses tuvo que confiar en que esa mujer le iba a proteger la vida que se le estaba dando a Dios Y cuando nació tuvo que confiar hasta en los que le iban a cambiar los pañales Jesús fue gestado Nació Y tuvo que someter su cuerpo Al proceso de crecimiento y desarrollo natural Jesús se identificó con los procesos normales de todo ser humano ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Él vino a reconciliar la raza humana Con los propósitos del que nos creó? Porque Él vino a reconciliar la raza humana Con el propósito del que nos creó Ese niño del pesebre Nos enseña que cuando un bebé viene a la tierra Dios está manifestando su confianza en la raza humana Cuando un niño llega a la tierra debe venir como el niño del pesebre Con un propósito Cuando un niño nace debe traer un propósito a la tierra Dios tiene el propósito para cada bebé Pero los padres tenemos la responsabilidad De asegurarnos que los hijos que vamos a parir Vengan con propósito específico No podemos traer hijos al mundo Porque el elástico se rompió O porque no alcancé Pastor, pero los míos vinieron así Acércate a Jesús para que Él te dé propósito sobre tus hijos Un niño no puede venir al mundo Sin un propósito específico Un niño que nace sin propósito Puede tener padre y madre Pero es un huérfano ante la vida Es un huérfano Un huérfano Put your finger and say Cuando Jesús nació y se hizo niño Él renunció voluntariamente a su deidad Siendo Dios Él mismo se reconoció ante los hombres como la vida Escuche esto La vida tomó vida Eso significa que Él renunció a lo que era Para comenzar un proceso de ser algo que Él nunca fue Jesús renunció a su deidad Para conocer en carne propia Lo que siente un ser humano al vivir en la tierra La gente que no se identifica con el niño Al interpretar al Dios se quedará con un vacío Jesús se hizo un niño para que nosotros podamos conocer No sólo al Dios de poder Sino al Dios que me entiende Que me conoce mis reacciones Que vivió lo que yo he vivido Al Jesús hacerse niño No sólo dejó su deidad Sino que hizo algo Que literalmente la Biblia dice Que Jesús no sabía cómo hacerlo Pero literalmente la Biblia dice Que Jesús no sabía cómo hacerlo Pastor, ¿usted me va a decir que Jesús no sabía algo? Pastor, ¿usted me va a decir que Jesús no sabía algo? No, yo no lo voy a decir La Biblia lo dice No, I'm not going to tell you La Biblia dice Dice que Jesús vino y aprendió obediencia La Biblia dice Que Jesús vino y aprendió obediencia Jesús no sabía obedecer Jesús no sabía obedecer Y se hizo como un niño Y se hizo como un niño Lo pones en la cama Ahí se queda Se hizo pipí Pastor, ¿cómo va a creer que Jesús hacía pipía? Entonces, ¿qué? Entonces, el cuerpo era para qué Pastor, ¿cómo va a creer que Jesús hacía pipía? ¿Qué piensas? Pastor, no hable de esas cosas de retro Pastor, no hable de esas cosas No hacía esas cosas Por eso se identificó con nosotros ¿Y sabe qué? Le quemaba el pipícito Y no podía quitarse el pañal Aunque él mismo Nos dio el cuerpo que tenemos ¿Sabe cómo se llama eso? ¿En él se llama sujeción? En mi hijo no Mi hijo no sabe cómo cambiarse el pañal Jesús siendo un bebecito En el pesebre Se hizo pipí Solamente hubiera decidido Que se cambie el pañal Y pim, se cambia Pero a Dios no le gusta la magia A Dios le gustan los procesos Es por eso que muchas cosas en tu vida No cambian mágicamente Como tú esperas Sino que tienes que esperar los procesos Para que aprendas obediencia Y que la que está a su lado Estamos aprendiendo obediencia Si Jesús aprendió obediencia Tú y yo tenemos que aprender de esa vaina Cuando Jesús se somete a las autoridades De sus padres Dignificó la familia ¿Qué significa que dignificó la familia? ¿Qué significa que dignificó la familia? Le dio respeto a la madre A través de María Le dio respeto a la figura de padre A través de José Es por eso que los muchachos Que celebran Navidad Asegúrese de estar respetando Honrando padre y madre O si no su Navidad es vacía Muy poco dijeron Ayayay Díganse Ayayayay Ayayay Cuando Jesús se hizo niño Él experimentó los procesos De crecimiento Y desarrollo normales Y cuando se hizo niño Él tuvo que sujetarse A algo terrible para él Que también es terrible para ti Se llama sujetarse al tiempo O sea, Jesús sabía Que venía a la tierra Tenía todo el poder Para cumplir ese propósito Pero espere Diga conmigo Espere Espere Pasó la primera noche El nacimiento La segunda noche Tercera noche Una semana Y espere Un mes Un año Le tocó esperar Treinta años Para comenzar A vivir Aquello para lo cual Había venido La vida humana Está hecha Para que el hombre Aprenda A esperar Antes de actuar Es por eso Que debes gozarte En la espera Porque la espera Te prepara Para actuar Jesús Se sujetó Al tiempo La vida En que nosotros Tomamos participación Está sujeta A procesos En esos procesos Es vital El adiestramiento Y a ninguno Nos gusta Que nos digan Lo que tenemos Que hacer Noten No nos gusta Que nos digan Lo que tenemos Que hacer No nos gusta Esperar Y aparece Jesús Y dice Pues yo voy A aprender A esperar Me van a decir Lo que tengo Que hacer Y cuando llegue El momento Voy a vivir Mi propósito Y el propósito Era morirse Diga conmigo A Yaya La gente Que nos enseña Lo que debemos Hacer Y el tiempo Que nos toca Esperar Para madurar Nos dan la capacidad Para cumplir El propósito Espera en Dios Hay cosas Que no solamente Requieren de tiempo Sino que si las haces A destiempo Vas a fracasar Hay una enseñanza Que di hace tal vez Unos 6, 7 años Di 12 enseñanzas Tituladas Todo tiene su tiempo En esa ocasión Enseñé los procesos De la gestación La niñez Ser teenagers No hay nada peor Para un ser humano Que le alteren Los tiempos De su adolescencia Si tú quieres Que Dios te use Sujeta tu vida A los tiempos Como lo hizo Jesús Diga conmigo Jesús se hizo niño ¿Qué te enseña Con haber sido un niño Que debes someterte A procesos? Vamos al segundo concepto Que quiero tomar hoy Y es que además De un niño Jesús vino A vivir una vida Diga conmigo Una vida La historia del pesebre No solo envuelve La historia De un niño En un pesebre Sino que ahí Se envuelve Una vida Una vida Con un propósito Jesús vivió Su propia vida En la tierra Es por esto Que lo podemos Conocer a él Como el dador De la vida No solamente Sino como el revelador De los propósitos De Dios Para la vida Jesús se sujetó Al tiempo Decíamos ahora Pero tuvo que sujetarse También al medio Donde nació Se tuvo que sujetar A una cultura Donde nació Se tuvo que sujetar A una religión En la que nació Y tuvo que abrirse Paso en medio De todas esas características Para cumplir El objetivo de Dios No podía simplemente Limitarse A las condiciones Que la vida De Dios La vida Del ser humano Tiene que trascender A las características Que le rodean Tú no puedes vivir Para ser uno más Dentro de tu cultura Tu raza Tu religión Si tú no logras Imprimir La voluntad de Dios Al medio Que te rodea Tu vida No tiene razón De ser Vas a pasar A la historia Y lo único Que va a quedar Es una lápida Tú tienes que hacer historia Y para hacer historia Tienes que desafiar Lo que te rodea No alguien más Diga amén El aplauso al Señor Es un pico A decirnos Que nuestra vida Puede hacer historia Cambia tu cultura Cambia tu raza Cambia tu religión Hasta llevarla Hasta llevarla a la revelación Y de cambio Y de cambio en el medio Y de cambio en el medio Donde estamos Escúchame eso Dios respeta La forma particular De la identidad humana Pero la obra de Dios En la tierra Requiere de gente Que desafíe Los formatos Que desafíe Los estereotipos Y cuando hablo De estereotipos No hablo Del pecado Solamente Hablo del estereotipo En el que tú naciste Si tú sigues La copia De los que te trajeron A la tierra Tu generación Se va a perder Tú tienes que hacer Algo más grande Tu vida fue puesta Para cambiar el mundo Yo no sé Con qué radio de acción Pero tiene que Generar cambios Comienza por cambiar Tu interior Cambia tu pensamiento Cambia tus hijos Cambia tu casa Cambia tu casa Incluya aún En la iglesia Donde estás Con un poder renovador La vida trae vida Conmonte Para poder hacer Los propósitos De Dios en la tierra Se requiere una vida Pero no una vida Que quiera condicionar El cielo Así soy yo Dios Haz esto conmigo No Dígale que está A su lado No Así no Se requiere una vida Que le diga Al cielo Que quieres hacer Conmigo En la tierra Una vida Una vida Influenciada Por el mundo Generará un ser humano Mediocre Y dominado Por la sociedad Una vida Sometida al cielo Se convertirá En un instrumento Transformador Y la cultura Jesús vino A imprimir Cambios Al mundo Y hoy Dos mil años Después Sigue cambiándonos A nosotros La vida De Jesús Es una vida Altamente Influyente Y 2,000 años Después Él nos cambia Es por eso Saca a Jesús De la iglesia Sácalo del templo Mételo a tu corazón Mételo a tu vida Que te revuelque Lo profundo De tu ser Que te desarme Tus bases Humanas Que vuelva A pedazos Tu cultura Que desafíe Tu religión Y que haga de ti Una nueva criatura Que tenga como meta Llegar a la estatura De la plenitud De Cristo Fuertes aplausos Al Señor Jesús asumió En la vida El perfil terrenal Él asumió Ese perfil De ser humano Normal Para darnos A entender Que el Padre Usa gente Normal Gente común Gente como La que ves En el subway Gente con Debilidades Gente con Influencias Que no son Correctas Gente como People like You and I No creas Que Dios Está esperando Que bajen Santos Nacidos De una Mujer Santa Don't think God is Waiting for People to Come holy From a Woman That is Holy Also I think God Is going to Use me Because I Don't think My mother Lost her Virginity When I Was born Just how You are God is Going to Use you Put your Life in His Hands Your life In your Own hands Will be a Failure But listen To me It could be A failure With success But a Failure at The end How are you Going to Tell me It's a Failure With success There's a lot Of people That have A lot Of success And just Their Failures Of life Because The success Of the World Is To be If you Are not Then it Doesn't Matter What you Have Or don't Have When Jesus Comes to Your Life He wants To take Your Life Just How You Are Don't Think Jesus Puts On Gloves So He Can Touch You Jesus Takes You In His Hand And Says I Know You're Made Of Of A Material That Is Hard To Manage Give Me Time And I'm Going To Make A Something Bigger The Life That God Uses Are Not Perfect Lives They're Just Normal People That Are A To Let God Manage Them Tell The Person That You Your Life Could Be Transcendental For Others Jesus Nos Enseña A Vivir Una Vida Espiritual En Un Mundo Hostil Jesus Teaches Us To Live A Spiritual Life In This World Tú Puedes Vivir Una Vida Espiritual En Un Mundo Diferente A Lo Que El Cielo Pide Escúchame Si En Algún Momento Tú No Sabes Qué Hacer Tú No Sabes Cómo Mover Si No Sabes Cómo Vivir En La Tierra Jesus Enseña Cómo Actuar Jesus Enseña Cómo Actuar No Esperes Que Jesús Te Apruebe Tu Forma De Actuar Asume La Forma De Jesús En Tu Vida Y Habrá Éxito Verdadero Para Ti Necesitamos Ver A Jesús Jesús Nos Vino Enseñar Cómo Vivir En La Tierra Escúchame Jesús Vivió En Medio De Muchas Dificultades Vivió En Una Sociedad Muy Pobre De Aquel Entonces Jesús Fue Rodeado De Gente Que No Era La Mejor Yo He Contado Algunas Veces Que Si Yo Hubiese Sido José Yo Hubiera Llamado A Jesús Para Hablar Con Él De Hombre A Hombre Yo Hubiera Dicho Jesús Vamos Al Tim Horton De La Esquina Que Quiero Hablar Contigo De Hombre A Hombre Jesús Le hubiera Dicho Espérate Que Estoy Orando Para La Oración Que Este Un Asunto Importante Vamos Al Tim Horton Se hubiera Montado Ahí En El Burro Atrás Se hubiera Llegado Al Drive Thru Y José Le hubiera Dicho Es Mejor En El Burro Porque Nos Va O La Gente Hagámonos Solitos Aquí En Parque Ad Estoy Diciendo Si Yo Fue José Y Le hubiera Dicho Jesús Tengo Que Hablar Contigo Seriamente Estoy Analizando Tu ¿Qué le Pasa A Usted Hermano 30 Años Y No Le Conozco Una Novia 30 Years You Don't Have A Girlfriend People Here Are Seeing What Happening With You Even If It's An Ugly One But You Have Nothing And Now I See You Even With Prostitutes Prostitutes Detrás De Usted Hermano Prostitutes Are After You What Is Happening To You Don't Know The Damage That You Have Caused Your Mother And I Now I Not Even To Speak About Your Friends You Definitely Surround Yourself With The Worst People Say That Peter Is Probably Even Armed That Judas Tiene Una Pinta De Torcido That Judas Has Just Like A Bad Image Ese Judas Lo Va A Entregar Escuche Cuando Un Papa Le Está Blando A Miriam Los Ojos Cuando Yo Le Digo Que Se Judas Lo Va A Entregar Lo Va A Entregar And When I'm Telling You That Friend Or That Judas Is Going To Give To You And They Say Oh Wow Very Beautiful Behind You And Following Imagine How You Choose Your Friends That Thomas It Looks Like He Never Believed In You Ever And That John Puts His Head Over Your Shoulder Be Careful With Those Things Jesus Think Look At Me Look How I'm A Carpenter If You Allow Me To Guide You Then I Can Help You I Have This Place At Killing Lawrence For Carpentry Then You Can Start Helping Start Building Things Until You Have Your Own Business Look At The Joy Of Your Mother Would Be To Pass By Killing Lawrence And You See A Business Called Carpentry Jesus Of Nazareth The Life Is Harder Than Being With All This People To Predican Que Predican Que Está Haciendo Por Su Vida A Ver Veo El Día De Mañana Yo Me Muero Y Quien Se Va A Ocupar De Su Mamá No Me Va A Si Que Sus Amigos Amigos Tomorrow Tiene Que Sujetarse Siempre A Los Planes Lógicos Del Hombre Sino A Los Planes Eternos De Dios Voy A Resultar Ahora Un Muchacho A Por Eso Amá No Me Moleste Mis Amigos Quiero Decirte Que La Diferencia Entre Tú Y Jesús Es Que Jesús Estaba Haciendo Eso Por Voluntad Del Padre No Porque Le Gustaba Mucho Los Amigos Porque Cuando Los Amigos Lo Quisieron Separar De La Voluntad Y Propósito De Su Vida Al Que And El Machete Le Dijo Apártate De Mi Satanás Y Cuando Vio Que La Plata Que Cargaba Jesús Y En Sus Ofrendas Preguntó ¿Dónde Están Los Que Me Seguían Le Dijeron Señor Todos Se Fueron Y Jesús Le Dijo Si Ustedes También Quieren Váyanse Yo Solo Puedo Ese Es Es Un Hombre Que Tiene Propósitos La Gente Que Le Rodea Sirve Para Los Propósitos Pero No Son La Base De Su Propósito Si Todos Se Van Él Sigue Creyendo En El Propósito Dios Tiene Un Plan Con Tu Vida Hijo Piensa En Grande Think And Big Even If You're Alone Think And Big You're Going To Overcome La Vida De Jesús Te Enseña That Your Life In The Hands Of God Will Be Very Protective A Jesús Le Celebran El Día De Su Nacimiento They Celebrate When Jesus Was Born The Life Of Man Is More Important Of The Place We Celebrate Everyone's Birthday But Really You Make Yourself Important Not Because Of The Place Or The Day That You Were Born But With What You Did With Your Life There Is People That Were Born In The Most Humble Places In The Peores Condiciones But They Have Changed The History Of Their Life And Then They Per What They Did The Valor And Respeto Of A Person The Value And The Respect Of A Person Is Given To Them Daily Because Of What They Can Conquer In Life For Lo Que Tiene But Espiritualmente Para Dios Una Vida But Spiritually To God A Life No No Por Lo Que Tiene A Life Is Not Valuable Because Of What They Have Because Of What They Give It Your Capacity Of Giving That Tells Jesus How Big Are You Can Keep All The Gold From The World And You Know What God Would Call You In The Apocalypse Revelation Revelation God Would Tell You Simply You Are A Poor You Are A Miserable Poor Person You Are A Pero Escúcheme Si usted No Tiene Pero Usted Sabe Dar Usted Es Grande Para Dios Y Lo Que Dios Está Pidiendo No Es Lo Que Cargas En El Bolsillo Sino Lo Que Cargas En El Corte Es Lo Primero Que Tienes Que Entregar Cuando Tú Sabes Deshacerte De Tu Propio Yo Tu Vida Comienza A Ser Útil Para Dios De La Misma Forma Que Jesús Vivió Su Vida Y La Vivió Para Dios Tú Necesitas Vivir Para Él Tu Vida Puede Ser Usada En Los Propósitos De Dios Solo Así Tu Vida Será Grande Diga Conmigo Un Niño Un Niño Una Vida Ahora Hablemos Diga Un Sacrificio De Paz En El Pesebre Estamos Viendo Un Niño Estamos Viendo Una Vida Que Comienza Y Vimos Su Desenlace Pero En Ese Pesebre Se Estaba Gestando Un Sacrificio De Paz El Niño Que Estaba En El Pesebre Era Un Niño Determinado Para La Grandeza Ese Niño Era Dios Mismo Y Se Iba A Proyectar En La Tierra Pero La Pregunta Es ¿Cuál Era El Mecanismo Para Mostrar Esa Gloria En Ese Niño Era A Través Del Sacrificio Tú Y Yo Podemos Ver A Jesús Como Un Niño Podemos Ver La Ternura Que Rodea Su Nacimiento Podemos Deleitarnos De La Historia Más Bella Y Tierna De La Humanidad Del Nacimiento Podemos Dedicarnos A Analizar Toda La Vida De Cristo Los Milagros Todo Lo Que Hizo Pero Lo Más Importante De Ese Niño Que Nació En El Pesebre Fue Su Sacrificio En La Cruz Del Calvario La Vida De Ese Niño Terminó Con Una Catastrófica Muerte En Una Cruz Pero Curiosamente Fue La Muerte En La Cruz Lo Que Despertó La Grandeza De Dios Esto Es Lo Más Grande Fue Por Esta Razón Que Jesús Vino A Tierra Jesús Vino A Tierra No Pensando En El Pesebre Ni Pensando En Los Milagros Ni Pensando En Las Enseñanzas Que Dio Jesús Vino A Tierra Para Ser Sacrificado Todo El Objetivo Era Ser Sacrificado Escuchen Él Lo Sabía Juan 18 36 37 Pueden Seguirlo En Su Pantalla Respondió Jesús Mi Reino No Es De Este Mundo Si Mi Reino Fuera De Este Mundo Mis Servidores Pelearían Para Que Yo No Fuera Entregado A Los Judíos Pero Mi Reino No Es De Aquí Le Dijo Entonces Pilato Luego Eres Rey Jesús Dijo Tú Dices Que Yo Soy Rey Yo Para Esto He Nacido Opa Y Para Esto He Venido Al Mundo Para Dar Testimonio De La Verdad Todo Aquel Que Es De La Verdad Oye Mi Voz Jesús Está Al Frente De Quien Lo Puede Condenar O Absorber Y Le Dice Bueno Tú Me Dices Que Tú Eres Rey Y Jesús Ni Siquiera Se Inmuta En Defenderse Le Dice Tú Lo Dicho Pero Lo Que Dice Después Es Más Complicado Pilato Para Esto Es Que Yo Nací Para Que Usted Me Condeme O No Crea Que Usted Va Determinar El Destino De Mi Vida Pilato El Destino De Mi Vida Fue Determinado Antes De La Fundación Del Mundo Cuando Yo Vine A Un Pesebre Yo Sabía Que Venía No Vine A Tener Hijos Ni A Ser Familia No Vine A Conseguirme El Carro Del Año No Vine A Conseguirme El Sueño Americano En Canadá No Vine A Convertirme En Un Influyente En Toronto Yo Vine A Morir El Objetivo De Mi Vida Es Un Sacrificio Jesús Nació Recibió La Vida La Vivió Plenamente Se Sujetó A Los Procesos Humanos Y Sociales De Su Época Todo Lo Que Jesús Hizo Era Con Un Solo Objetivo Ser Sacrificado Yo No Quiero Pensar Si A Uno Le Pasara Eso Mucho De Nuestro Sufrimiento Lo Aguantamos Es Porque Estamos Pensando En Que Vamos A Obtener Decir Uno Dice No Yo Me Levanto 40 Bajo Cero A Las 5 De La Mañana Pero Es Que Yo Voy A Comprarme La Casa A Jesús Le Tocaba Aguantarlo Todo Y Era Que El Premio Iba A Ser Que Lo Mataran Es decir Él Veía Que Judas Lo Traicionaba Y Decía Isabel Que Es Para Que Me Maten Cuando Le Fueron Echar El Aceite En Los Pies El Perfume Pero Eso Sirve Para Los Pobres Él Dijo No Nada Más Dice El Perfume Para Prepararnos Para La Muerte Al Menos Al Menos Déjeme Morir Con Buen Aroma Aquí La Clave No Es Evitar La Muerte Aquí La Clave Es Mantenerme Muerto Y Los Perfumes Son Añadiduras ¿Ustedes Entendiendo Lo que El Espíritu Le Está Diciendo El Perfume De Tu Vida Es Una Añadidura Aquí La Clave Es No Perder El Objetivo De Tu Vida Y Cuando Tú Te Abandonas A Que Dios Cumple El Objetivo De Tu Vida Alguien Dígale Amén Alguien Dígale Amén A Su Señor Él Va A Conceder Todo Lo Que Requiere Si Entregas Tu Vida Tú Podrías Ser El Niño Más Amado Gozar En Tu Vida De Todo Lo Que Tu Alma Desea Podrías Dedicar Tu Vida A Las Labores Más Dignas Pero Si Tú No Sabes Para Qué Fuiste Enviado A Esta A Vida Tu Existencia No Tiene Sentido El Verdadero Sentido De La Vida Humana Es Cumplir La Voluntad Del Que Nos Creó El Sacrificio De Jesús Nos Abrió La Puerta A La Eternidad Es Por Eso Que La Vida Humana Tiene Sentido Porque Vivimos Más Allá De La Tumba Porque Si Este Nuestro Tabernáculo Dice Pablo Se Deshiciere Tenemos En El Cielo Algo Más Grande La Clave De La Vida Es Poder Servir Para Lo Que Dios Dijo Que Servíamos Nacer Crecer Vivir Y Morir Para Nada Haría De La Vida Solo Un Juego Macabro Y Triste Te Pasas La Vida Aprendiendo A Vivir Te Pasas La Vida Consiguiendo Lo Que Quieres Para Una Vida Más Tranquila Y Cuando Ya Lo Tienes Todo La Muerte Te Descalifica Y De Que Te Sirvió Todo No Hay Razón Para Algo Así Llamado Vida La Vida Tiene Sentido Cuando Sé Que Es Una Preparación Para Algo Más Grande La Vida Humana Tiene Sentido Porque Es El Preámbulo De Algo Más Grande Para Cuántos Quieren Que Su Vida Tenga Un Verdadero Sentido Sacrifican Sacrifice It Pastor Don't Do This In The Christmas Time Don't Do This In Christmas Time But I Was Happy To Eat All Types Of Food You Want To Really Be Useful Sacrifice Your Life Pastor Are They Going To Kill Me Or What Por Ahora Pon Tu Vida En Las Manos De Jesus Y Que El Quite Todo Lo Que Le Estorba Para Lo Que Va Ser En Ti Ten Cuidado Porque Te Va A Quitar Lo Que Te Gusta Pero Si Te Pones En Las Manos De Él Va Ser En Ti Un Trabajo Poderoso Sacrificar Una Vida Es Decir Jesús No Voy A Buscar Lo Me Con Mi Vida Lo Que Tú Quieras Mi Señor Y Además De Que Él Te Va A Ser Más Productivo De Lo Que Tú Podías Ser En Tu Fuerza Te Va Ser Tan Feliz Como Nada Te Que Que No Lo No Te Lo Hacen La Vida De Jesús Nos Enseña Que El Verdadero Objetivo Del Hombre Es Poder Sacrificar Su Vida Ante Dios Entrega Tus Sueños Él No Te Para Él Es Muy Valiosa Tú Vas A Sacrificar Muchos Sueños Humanos Jóvenes Cuando Tú Sacrificas Una Noche De Rumba Cuando Tú En vez De Estar En Un Motel Revolcándote Está Buscando A Dios Dios Valora Esa Vida Dios Valora Lo Que Le Estás Entregando Para Usted Hombre Mujer Que Tiene Una Tentación Y Usted Le Dice Señor Yo Quiero Esa Tentación Me Gusta Ese Pecado Pero Saben Lo Voy A Sacrificar No Lo Hago Por Amor A Ti No Lo Hago Por Ti Señor Entonces Tu Vida Es De Alto Precio Ante Dios Es Eso Lo Que Dios Quiere Que Tú Le Entregues Tus Deseos Más Profundos Que Con ese Material Que Jesús Va Darte Una Gloria Superior A Cualquier Cosa Que Tengas En La Tierra En Esta Navidad Reflexionemos Sobre el Objetivo De Nuestra Vida Te Pregunto No Me Respondas Sabes Cuál Es El Objetivo De Tu Vida El Camino Que Transitamos Por La Vida En Encuentra Su Más Alta Productividad En El Sacrificio Ponerte En Las Manos De Dios Es Hacerte Apto Para La Gloria De Dios En Tu Vida It's To Give Yourself For The Glory Of God In Your Life Pastor Pero Que Le Puedo Of Dios Si Yo En Verdad Soy Incomodada En La Vida Cualquier Vida Es Importante Si Se Ponen Las Manos De No Hay Nada Que Es Valore Más Que Los Sueños Que El Hombre Desea There's Nothing Else That Jesus Vali Is More Than A Man's Dreams Or Desires And They Put In God's Hands Luke 2 13 14 Siganlo En Su Pantalla Repentinamente Apareció Con El Ángel Una Multitud De Las Huestes Celestiales Y Alababan A Dios Y Decían Gloria A Dios En Las Alturas Y En La Tierra Paz Buena Voluntad Para Con Los Hombres Termino Con Esto El Hombre Para La Sociedad Tiene Valor Por Lo Que Posee Para Dios El Hombre Tiene Valor Por Lo Que Está Dispuesto A Entregar Para El Propósito Que Dios Tiene Con Seguro Que La Navidad Nos Recuerde Que El Que Adoramos Con Conoce Conoce Nuestra Condición También Fue Un Ser Humano Como Nosotros Se Hizo Así Para Que Nosotros Tengamos Confianza En Que Él Sabe Manejar Nuestras Propias Impostancias En Esta Navidad Nos Rindamos Ante Hoy Jesús No Es Un Ni Ni Está En Un Pesebre Hoy Es Dios Sobre Todas Las Cosas Está A La Diesta Del Padre Y Él Todo Lo Que Desea El Padre Se Lo Ha Entregado En Su La Mejor Inversión Que Tú Puedes Hacer Es Poner Tu Vida Delante De Jesús Cuánto Desean Decirle Hoy Señor Yo Quiero Poner Mi Vida Yo Quiero Poner Mi Vida Yo Quiero Que Te Coloques De Pía Y Cierres Tus Ojos Por Un Momento Comienza A Mirar Tu Vida Desde Tu Niñez Cuando Tú Naciste Tú No Tienes Memoria De Pero Tus Mayores Que Te Vieron Nacer Jamás Imaginaron Qué Norte Iba A Tomar Tu Vida Y Aquí Estás Hoy Todo Comenzó Como Un Niño Hoy Tu Vida Se Ha Desarrollado Pero Ahora Dios Se Aparece Delante De Ti Y Te Dice Entrégame Esa Vida Yo Puedo Usarla Mejor Que Lo Que Tú Puedes Hacer Comienza A Mirar A Jesús Que Te Está Estirando Las Manos Y Te Dice Entrégame Tu Vida Como Yo Entregue La Amiga Ante El Padre Y Así Como El Padre Me Glorificó Si Me Entregas Tu Vida Yo También Quiero Glorificarte A Través De Mi Amor Levanta Tu Manas Levanta Tu Manas T 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 Gracias por ver el video.